Buenos días chicos, ¿qué tal? Pues otro try on haul y la verdad que muy especial por dos motivos Uno, pues porque las tiendas de Inditex ya están trayendo cositas de nueva temporada, muy chulas por cierto Y segundo, pues porque como ya os dije en el otro try on haul Voy a sortear una tarjeta de... con 100€ Aparentemente la que habéis escogido y la que os gusta estará y vuestros comentarios son órdenes para mí Y así lo he hecho Pues vamos al lío porque si no esto se enrolla mucho y coge mucho tiempo Y os quiero enseñar el primer outfit, que es este, el que llevo puesto Y bueno, como estaréis viendo, la camisa que llevo es de nueva temporada de Stradivarius Esperad que he escrito esto porque... Tiene los botoncitos de estos de Carey Que se llevan ahora tanto Que son... Muy chulos la verdad La camisa con las mangas así tipo... Campanita o... No sé, barco, no sé cómo le llaman Que me gustan mucho Y es de 100% viscosa Es de un color así como de... Hueso, crudito Porque no es un blanco roto Muy chula Me costó 19,99€ Y es de nueva temporada Luego los pantalones son de mango Me los pillé en la talla 34€ Me costaron 27,99€ Y me encantan Son de estos colores azul intenso Que los estaba buscando Le compré, mirad, esta americana Que me encantó Aunque me va un poquito... Grande de... De las mangas Que me la voy a tener que llevar a arreglar Porque tengo los... Brazos cortitos Pero bueno... Es del Pull&Bear Y tiene así como tonitos Marroncito Verde Color... Verde más clarito Gris Unas tiritas en negro Y lo que más me gusta Porque me encantan las americanas Que tengan los cuatro botones Que se abroche el cruzado con cuatro botones Los dos aquí solamente No me gustan tanto Esta me la pillé en la talla S Y me costó 30€ Y luego de mango Os quiero enseñar Que es la única cosa creo O dos No sé si hay otra más Me pillé estos pantalones De... Como de polipiel De un tono así Verde botella Que ya había comprado Y me estaba yendo Y los vi que estaban ahí Solitarios en un... En una percha Y me acerco Digo... Digo... Uff... Pueden tener... Pueden tener rollito estos pantalones Así que me fui otra vez Y me los probé Y la verdad es que me encantan Me encantan Son súper cómodos Eh... Son de la talla... 34 Y me costaron Valían... 29€ Los bajaron No sé a qué precio Luego a qué otro Y finalmente yo pagué 9,99€ ¿Qué os parece chicas? Porque a mí me parece Que he hecho aquí La compra de la vida En Pull&Bear También me cogí Estos pantalones De nueva temporada Que tienen bolsillos Pero ahora están cosidos Los tengo que descoser Son de súper tiro Muy alto Y vienen con... Con botocitos de caray De... De arriba para abajo Lo único que no tienen Es... Para poner el cinturón Pero bueno Como te lo pones en la cintura Yo me he puesto este Y la verdad es que... Te aguanta igual Aunque hubiera sido mejor Que hubieran tenido los... Las trabillas Para ponerte el cinturón Pero bueno Eh... Son muy chulos Son como... Como así de cuadritos En unos tonitos así... Negro Como una rayita Muy finita azul Marroncito Son muy... Muy finitos Que ya se ven que son de... Que te lo puedes poner En verano Seguro Eh... Son de... 50% de algodón Y 50% de poliéster Si... Si recuerdo bien Me costaron... 23 euros 22,99 Y los pillé En la talla S En Pull&Bear También me pillé Este jersey De... Tiene algo de viscosa Pero bueno Básicamente tiene el 48% de poliéster Y el 38% de viscosa Pero... Es súper mono Acaba en este... En este... En triangulito Por delante Y por detrás Redondito Eh... Lo hay en azul Cielo como este Y... Rosita Y... Es así súper finito De... De primavera Eh... Súper cómodo de llevar Y gustosito Y termina así en... En cuadradito Con lo... Con las oberturas así laterales Y me costó... Me lo pillé en la talla S Y me costó... 22,99 En el pool También me pillé Esta camiseta Básica De manga corta Del... ¿Cómo le llaman este? El... 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 Pacific Republic Que tiene la marca esta Que tiene así rayitas en tono Azul marino Y... Verde Y crudito Y me costó 12,99 Y me cogí la talla S Y... Estos básicos Que me encantan Por dos motivos Porque tienen la XS Porque tienen Bolsillos Que los desvesca Me gusta mucho Pero es muy, muy, muy difícil Encontrar que tengan bolsillos Y estos además Tienen el... El... En lo de la cintura Te lo puedes regular Más... Más... Más fuerte O más... Más flojito Si lo necesitas Cosa que en el versca Pues... Suelen ser de... De decoración Y... Me encanta la talla La... La raya blanca Que es lo que yo estaba buscando Y... Los pantalones me costaron... Me costaron... A ver que os lo digo Que está por aquí la etiqueta Me costaron 12,99 Y me los pillé En la talla S Que no hay XS Si he dicho XS Perdón Es la talla S Y la camiseta Me costó 9,99 Y me pillé esta camiseta En el pool Que me encanta El... El colorcito La combinación de rayas De este azul Con el rosita Me parece Súper mono Y el gris así Oscurito Y... Me costó además Muy baratita Que me la pillé En la talla XS Y me costó 4,99 Y cogí este crop top De manga larga En color así Rosita Rosa Tostado Asalmonado No lo sé Cómo lo llaman Pero me gustó Porque es crop top Y... Es un crop top Un poquito No tan cortito Que puedes Que puedes Que te tapa Que te tapa Bueno La barriga y tal Y bueno Los quería Lo vi Y digo Mira me van a ir bien Con las... Con las Nike Estas rosas que tengo Que son muy guarronas Pero... El color Más o menos Es el mismo Muy chulo Eh... Me costó 19,99 Mirad chicas Eh... Esto es Una pasada Me alucina Este nuevo conjunto De... De Bershka Eh... Por un montón De motivos Pero... No me gusta Una cosa Pero bueno Me da igual Porque ya me lo he puesto Dos o tres veces Y ya lo he lavado Dos o tres veces También Dos Para ser exactas Y es este Conjunto de Yoggers Que viene con el atador Para ajustártelo Más fuerte O más Flojo Si quieres Tiene dos botoncitos Aquí Eh... No me gusta Por... Porque no tiene bolsillos Que esto Es que no lo entiendo Como lo hacen así Es que no No Pero bueno Tiene estos aquí Que estos sí que son Pues para llevar el móvil Y... Y ya Y punto Porque las manos No las vas a poder poner Acaban en el elástico Abajo Aquí tienen un detalle Escrito Y aquí también En la otra pierna Tienen aquí Como una línea Eh... Que también hay algo Impreso En letras Acaban en gomita Y la sudadera Y la sudadera Me encanta Es... Es... Vamos Cortita Tipo crop top Eh... Acaba aquí Como en un elástico Gordito Y pone Fempower No es que sea lo ideal Pero bueno No me molesta Tiene cordoncitos arriba En el... En el cuello Y tiene gorra Lo de arriba Me costó Lo cogí en la talla S Y me costó Si recuerdo bien Eh... 16,99 Y lo de abajo Lo pillé en la talla XS Y me costó 18,99 Vamos Me encanta Me encanta Me encanta Ya lo sé que me encanta todo Pero me... Ah... Alucina Este conjunto Súper cómodo Y 100% Algodón Y mirad Eh... Que vestidito Me pillé En mango Lo único que es 80% de poliéster Aunque no Lo notas Porque tiene un montón de peso Que hubiera dicho Cuando lo toqué Que era viscosa Pero luego lo confirmé Y no No lo es Eh... Es un... Es muy Muy sencillo Tiene aquí la cuerdecita Para que te lo regules Eh... De manga larga Pero es que es súper cómodo Súper cómodo Es una pasada Eh... Creo que queda Súper mono Eh... Que lo puedes poner En primavera Y yo creo que con O... O sin medias El estampadito Es así muy... A ver Que no... No tiene ahí un... Que no resalta un montón Pero todo así Tiene estos colorcitos Así El verdecito Y el rosa Que me parecen Muy finito Muy... Muy femenino Y es que la forma La forma es que me parece Muy femenina también La manga también No sé Me gustó Me costó 19,99 Y me lo cogí En la talla XS Eh... Esto ha sido Todo En plan outfit Eh... Os enseño La tarjeta De Zara Que está aquí Eh... Lo único que tenéis que hacer Eh... Por supuesto Es suscribiros a mi canal Y... Eh... Comentar este vídeo Y... Pues en principio Tenéis hasta el... Dentro de dos semanas Que será Pues no sé Veinte O veintitantos de febrero En el próximo vídeo Os diré Quien ha sido la ganadora O ganador Y... Bueno Mucha suerte Mucha suerte De verdad Os lo deseo A una de vosotras O uno de vosotros Y... Bueno Suscribiros a mi canal Y participar Porque merece la pena Mmm... ¡Mua!